Bueno, voy a tocar en este caso El Capricho Árabe, que es una de las obras más emblemáticas de Tárrega y de todo el repertorio de la guitarra. Es una obra que está entre lo árabe y lo español y realmente que para mí representa todo lo que es el Mediterráneo y la forma de disfrutar que tenemos la gente que somos del Mediterráneo, que eso de tomarse el café después de comer disfrutándolo, está en un chiringuito, ese feeling realmente tan auténtico. Y es una de las primeras obras que yo toqué, digamos, de obras que ya se pueden meter dentro del nivel de un concertista, que la otra fue creo que Julia Florida y la aprendí cuando tenía 13 años, o sea, hace ya 23. Así que espero que os guste mucho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!